Este, el registro, ahorita nos están notificando, informando que ya tenemos candidata a diputada federal por el cuarto distrito, que comprende la zona fuerte, el 70% de la ciudad de Matamoros, este, va a ser la licenciada Adriana Lozano. ¿Cuándo la registran? Parece que ella ya la está registrando la Ciudad de México, en paquete, pero vamos a una conferencia de prensa en estos días, entre mañana y pasado, para reunir todos los medios de comunicación y hacerlo oficial, nada más que nos notifiquen ya el registro hecho nacionalmente, y entre el INE, pero ella ya, efectivamente, ya se tomó una decisión de que ella es la nuestra que nos va a representar. ¿Con estos cuadros políticos, hasta dónde le va a alcanzar a Morena? No, este, lo que queremos es ganar, este, es una persona con gran trayectoria del chat, usted sabe que tuvo 23 años trabajando para él.